7 de la mañana con 45 minutos y dice que el amor de una madre supera cualquier obstáculo. Les presentamos la historia de Nelson, un pequeño que padece insuficiencia renal. Y tras una petición que hizo su madre, pues el sueño de ser operado podrá ser una realidad. Hoy es el Día de las Madres, un día para celebrar y conmemorar su día. Festejar a estas mujeres triunfadoras. Hemos ya hablado con algunas madres de familia, unas prefieren como regalo pasar un tiempo en familia, una cena, compartir. Otras son un poco más simples y les gustaría como regalo un ramo de rosas. Sin embargo, hoy visitando las instalaciones del Ixt, de la zona 9, nos hemos topado con un caso realmente impactante. Una ama de casa, ella se llama Silvana y tiene 34 años y ella pide otro regalo. Ella lo que quiere en el Día de las Madres es que médicos le pongan atención a su hijo y él pueda ser intervenido. Buenos días y me comenta cuál es su problema. Mi nombre es Silvana Pérez, mi nene parece de suficiencia renal crónica, él está en tratamiento de hemodiálisis ahorita. Él necesita un cambio de catéter, hace dos semanas están que se lo van a cambiar. Antier que nos ingresaron, pues ya está el catéter listo, pero ahora resulta que no hay espacio intensivo para poderlo ingresar ahí, porque es un catéter nuevo que se le va a poner, van a tocar parte, área del corazón y él tiene que estar en un área crítica por cualquier motivo que pase, que se compliquen las cosas, entonces él tiene que estar ahí para más control de los médicos. Hoy pues muchas de las madres celebran su día, pero la vemos a usted angustiada, preocupada, porque es un momento complicado esta situación. La verdad de que sí, es bastante difícil saber de que su hijo de uno está atado a una máquina de hemodiálisis, saber de que ellos no pueden llevar una vida normal como cualquier niño, uno a veces desea compartir cosas con ellos, tenemos que evitar muchas cosas y la verdad de que uno, así como el día de hoy, uno en vez de andar contento, anda uno triste, preocupado, porque a veces no hay dinero para la medicina. En tu caso, ¿qué le puedes decir tú a esos médicos para que puedan ingresarte al hospital y puedan cambiarte este catéter? Que busquen un lugar, porque algún día va a fallar catéter y no va a tiempo ni de ponerme uno. En este caso sabemos que hay amigos televidentes de buen corazón, que pues están a expectativas de poder ayudar a la gente. ¿A qué número podrían comunicarse con usted? 42, 76, 68, 29 y al 54, 15, 64, 87. Hay que comprar medicinas que son carísimas, hay una medicina que vale 220 en una farmacia, hay que ir a comprar medicinas a laboratorios, hay por el San Juan de Dios también, y a veces no se las puedo comprar porque no tengo los recursos para poderlo comprar. Vamos a caminar hacia la entrada del Ix de la zona 9 para consultar a un médico para que nos dé una explicación del porqué de estas circunstancias. Los servicios de cuidados intensivos han estado llenos, sin embargo ahorita ya se coordinó, va a haber un espacio el día de mañana que ya se reservó para que el niño pueda ser bajado de sala de operaciones a la unidad de cuidados intensivos y que sea monitoreado después del procedimiento. Estos son buenas noticias, ella llevaba pues varios días a las afueras del Ix de la zona 9, pues pidiéndole, suplicándole a estos médicos que pudieran intervenir a su hijo y se le pudiera hacer ese cambio de catéter.